Este es el plan de Meghan Markle y Harry para ganar en popularidad a Kate Middleton. De acuerdo con el experto en realeza, Phil Dampier, la princesa de Gales, Kate Middleton es la estrella de la familia real británica y, según el experto, es muy probable que cuando Kate Middleton vuelva a aparecer ante el público, será más popular que nunca. Ella es simplemente una gran estrella en la familia real. Quiero decir, no es ningún secreto que ella es la estrella más grande de todas, concluyó el experto. Según el experto en realeza, Tom Cuen señaló que es probable que Meghan Markle y Harry tengan pensado presentar a sus hijos. Harry y Meghan están increíblemente orgullosos de sus hijos, y cuando sean un poco mayores y puedan viajar mejor, no hay duda de que los llevarán a algunas de las giras de la pareja, con Tokina Mirror. Definitivamente, esta será una estrategia que podría tener un impacto muy positivo para los duques de Sussex. Justo ahora que Meghan Markle busca la manera de ganar seguidores, tanto para la marca Sussex, como para su marca de vida y estilo American Riviera Orchard. Además, aparecer en público con sus pequeños hijos podría ayudarles a competir en popularidad con la princesa de Gales, Kate Middleton, quien seguramente aumentará su número de seguidores cuando vuelva a aparecer en eventos públicos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¡Gracias!